Con un vestido de papelillo de filigrana Pestoneado de farolillos de falsa plata Te vi bailando zorongo punta tacón Comiendo almendras con la mirada ausente prendida de las estrellas Que turba tu pan, que rompe tu armonía Que quiero alegrar tu noche con esta simple fantasía Niña candela, panal de avena Que quiero ver hasta el humo dulce Que de nuez se dibuje en tus cejas Volar contigo sobre las calles Montecarmelo Como herrellos que nunca se han de posar en el suelo En esta noche de brisa suave que mayo amanza La orquesta arranca a sonar fanfarria y alegre parla Te veo bailando candela, volando paz Prendido el taller Con la mirada en llamas colgada del aspirante Se alumbra tu fan Revive luz, te enciende Que él puede pirrar tu noche Que con cuidado esta flor florece Niña candela, frontil de avismas Que quiero ver hasta el humo dulce Que de nuez redibuje tus esquinas Volar contigo sobre las calles Porte Carmelo Cabeja ruas que nunca habrán de cesar en su vuelo La orquesta arranca a sonar fanfarria y alegre parla La orquesta arranca a sonar fanfarria y alegre parla La orquesta arranca a sonar fanfarria y alegre parla La orquesta arranca a sonar fanfarria y alegre parla